Coloca el limón en tu garganta y te sorprenderán los resultados. Ya no tendrás que volver al hospital ni gastar más dinero en medicamento costoso, todo gracias a este extraordinario truco. Comenzaremos nuestra receta cortando los dos extremos de un limón. El limón es muy bueno para la garganta inflamada, precisamente porque tiene propiedades refrescantes y antisépticas que harán que tu garganta se desinflame rápidamente. Ahora con ayuda de un tenedor sujetaremos el limón de esta forma como lo estoy haciendo. Lo llevamos a la estufa y lo calentaremos hasta que el limón cambie de color. Esto ayudará a la aplicación en la garganta y también a liberar las propiedades medicinales del limón. Esta técnica es ampliamente utilizada por las personas para disminuir el dolor y mejorar la inflamación. Ahora le aplicaremos un poco de Vic Vaporub de esta forma como lo estoy haciendo. Ahora lo colocarás en la garganta y luego cubrir toda el área con un paño. Esto lo debemos dejar actuar durante una hora. El resultado es impresionante y sentirás el alivio en el momento de la aplicación.